Hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo Gustavo Baropsa, directamente desde Los Ángeles, California, en el famosísimo, ya clásico, Salón de la Cumbia, el Salón Lázaros, con el grupazo, Nery Pedraza y los Guaraperos de la Cumbia. ¡Eso! Un aplauso, muchachos, para ustedes. Oye, en nombre... Nery, ¿cómo estamos? Ya de regreso, un placer, un gustazo verlos ya de regreso en esta gira 2022, después de todo lo que, la pausa, ¿no?, que marca esta situación que está pasando por todo el mundo. Ustedes llegan, regresan con el pie derecho, con todo. Oye, la verdad, están arrasando en todos los estados que están presentando en la Unión Americana. ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy bien, muchas gracias, manito. Muy bien y, más que nada, contento de que la gente ha respondido diferente a otras veces que habíamos venido. Gracias a Dios. Eso. ¿Vamos a presentar a todos y cada uno? ¿No? Ya veo caras nuevas, unas no, unas sí. Ya son más, ¿no? Ok, presentamos primero las damas, por aquí, a ver. Hola, yo soy Karina, estoy en el güiro. Eso, de este lado. Hola, soy Karen y estoy en la percusión. Eso, ¿por allá? A ver, vamos por allá, por ahí. Hola, ¿qué tal? Julian, el bajo eléctrico. Hola, ¿qué tal, amigo? Subo en el trombón. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy amigo Alex, el más acuatorial internacional, animador y segunda voz de Nery Pedraza. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy Gerardo Castillo, trompeta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Campeche, teclados. ¿Qué tal, amigos? Iván Magaña, en el timbal. ¿Qué tal, amigos? Aquí yo, director musical y pianista de Nery Pedraza. ¿Qué tal? Te saludo a tu amigo Eduardo, trompetista de Nery Pedraza. Saludos. Ahí estamos, mi tropicali. No, no, faltó uno, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? No, ya, no, no, es que yo me quedé ahí pensando con el que le da la chiripiorca y dije, ay, no le vaya a dar ahorita, no. Bueno, por ahí dijeron, yo no sé, vean, por ahí. Es de la vieja escuela. Es de la vieja escuela. Oye, qué chingón, la verdad, qué bonito. El ambiente que ustedes traen, obviamente, lo reflejan en el escenario, Nery, por todas partes donde van. Ya es un boom la agrupación, como tú lo dices, ahora el recibimiento, pues yo pienso que es más grande todavía, ¿no? ¿Qué, cuéntanos ahorita, este, qué más estados les falta por recorrer? Ya, este, subimos desde el 10 de mayo, subimos a la, al lugar de que es Chicago. Subimos recorriendo todo Chicago, recorrimos Nueva York, luego recorrimos Nueva Jersey, luego recorrimos, este, varias partes de Carolina, y ahorita todo lo que es California, Los Ángeles, San Francisco. Y ahorita estamos aquí en el Salón Lázaro, ya listos para empezar. Y, pues, ahorita ya vamos para México y volvemos a subir, primeramente, Dios, en el mes de agosto. Oye, qué bonito, qué bonito. La verdad, este, la gente, pues, sigue las, incluyéndome a mí. Seguimos ahí las transmisiones que hacen cuando te toca a ti manejar ese gran autobusote. Oye, no, hombre, todas las buenas historias que, que, que pasan ustedes, ¿no? Como agrupación, como familia, ¿no? Pues, también aquí se pone, ¿quién es el más cibernético del grupo? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú eres el mero mero? No, sí, ahí luego vemos ahí las, este, en lo que fue la grabación del último video que tuvieron, también estaba grabando en vivo. Entonces, la verdad, muchos proyectos, muchas cosas nuevas que trabaja Nery para todo, para todo el grupo, ¿no? Para toda la gente que los, que los sigue. Ahorita, ¿qué es lo más nuevo que tienen trabajando? Ahorita está sonando mucho allá en la, lo que es allá en Ciudad de México, está sonando mucho lo que es la cumbia cervecita y cumbia cuya. Y ya de ahí otras sonideras que están jalando más, pero fuerte, fuerte son esos dos temas. Y aquí en la Unión Americana está sonando mucho un tema que sacamos desde el principio, que fue el cumbia San Juan. Un cobre que sacamos el cumbia San Juan y el re ausente, que es el que no falla. Ese del re ausente, yo creo que te lo piden a donde quiera que vayas, ¿no? Doble. Doble, ya doble, ¿no? Pues imagínate, es que la verdad ya los éxitos que están ya las plataformas digitales, pues ya toda la gente, obviamente, que los conoce, porque ya eso ya, ya viaja por todas partes, ¿no? Ahora con esto de la internet, las redes sociales, ¿y quién es bueno para el tic-tac o qué onda? Ella, ella. Sí, dice, yo no, dice, yo no, ¿sí? Muy bueno, con los tic-tacs, ¿cómo vamos ahí? Más o menos. Oye, el que yo veo que arrasa con el público ahí, con el buen ánimo, se baja a bailar con la gente, eso no cualquiera lo hace, brother. A ver, tú cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? ¿Qué? ¿Cuántos ya te dijeron? Oye, quédate ya con nosotros, te queremos robar, ¿qué onda? ¿Cómo está ahí? Pues claro que sí, hay muchas propuestas, pero ¿qué creen? Que la verdad, la verdad, este, híjoles, tenemos que seguir trabajando mucho allá en México. Ya habrá la oportunidad de estar aquí presente nuevamente, a lo mejor yo aquí solito trabajando con ustedes, pero no, 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 todavía no, todavía no, todavía no. Está la propuesta, pero no, no, no. Pero es muy bonito trabajar con toda la gente aquí, el recibimiento que tenemos, de verdad, muy agradecidos con todos ustedes. Y la verdad, ese apoyo que nos dan, escuchando la música sonidera de nosotros, Nery Pedrazo Guarapero de la Cumbia, de verdad que se les agradece mucho. Y vamos a hacer cosas, cosas más al 100, cosas más bonitas para todos ustedes. Se vienen muchas sorpresas en la próxima gira que venimos. Dice, ay, humildemente, ¿no? Hay unas cuantas propuestas ahí, dice, mientras tengan los ojos verdes, yo me apunto, dice. Ah, chiquita, oh, no, pues mira, mejor no, pues lo van a computir aquí con un güero, mira, pues ya el pelo ya está, ¿no? Oiga, qué bonito, le digo, el ambiente que traen, toda la buena vibra. Nery, ¿qué es lo más gratificante que te llevas de esta gira? Pues la respuesta de la gente esta vez, porque otras anteriores, como te comentaba, pues había un poco de respuesta, pero nada que ver con lo de ahorita. Yo creo que, pues, de un cero al cien, pues antes era una respuesta de un diez, un veinte, como todo, picando piedra, veinte. Aunque allá en México sí estamos, la verdad, bastante, gracias a Dios, bastante fuertes. Aquí en Estados Unidos sí nos sentíamos medio apagadones cuando veníamos antes, porque pues no era la misma. Allá era otro mundo y aquí era otro diferente y volver a empezar, ¿no? Aquí era el diez, veinte por ciento. Ahorita, como venimos, la felicidad que llevo es que, pues, respondió la gente muy, 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 muy diferente, como a un ochenta, noventa por ciento, gracias a Dios, en los otros lugares donde hemos ido. Y es de que volvemos a lo de las redes sociales. Ahora todo mundo está pendiente, ¿no? Lo que pone Nery Pedraza, incluso a veces las controversias de... Más que la tele. Sí, todos están ahí, o sea, cualquier cosa, Nery Pedraza ya sale, la notificación, la gente que se suscribe, ¿no? Que la controversia de tal persona, que no sé qué, y luego Nery por ahí, mandándoles a saludar a ya saben quién, porque andan opinando de lo que no deben. No, pues, ya ves, ya ves, te seguimos en todas partes. Gracias a Dios, este, pues, cuando llegamos a que empezó la terrible de la pandemia, este, pues, teníamos veintitrés mil seguidores, ¿da? Veintitrés mil, veinticuatro mil seguidores durante siete años, más o menos, y de septiembre para acá que empezamos a trabajar. De septiembre, pues, gracias a Dios, hoy pegamos a las ciento setenta mil. Ciento setenta mil, gracias a Dios. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Gracias a Dios, ciento setenta mil. Muy contento, ¿no? Porque tanto en la disquera nos felicita de que somos el único grupo en la disquera de Titanio que tenemos ciento setenta mil seguidores, y de los Pedraza también. No hablemos de ese tema. Las pruebas, ahí están. Es decir, ¿no? Ahí tengo diez mil, cien mil, trescientos mil, pero ahí están las pruebas. Chequenle, chequenle las pruebas. Y esto es, más que nada, agradecerle a la gente que nos sigue. Gracias por seguirnos, por apoyarnos. Muchísimas gracias a todos, igualmente a ti, este amigo Tropicali, que siempre nos has, cuando venimos aquí en la Unión Americana, nos has apoyado y nos has acompañado con nosotros. No, un gusto para nosotros, la verdad, la gente, pues, te digo, siempre está pendiente. También preguntaban, oye, ¿cuándo vienen las muchachas? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? Ahora ya viene toda la agrupación. Próximo año ya vienen más. Y ahora viene totalmente completo. Ah, ahí está, mira, ¿no? Pues, ahí está para que toda la audiencia que sigue a través de Tropicali. Que graban, jode, jode. Pues, oh, también. Oye, a ver, cuéntanos un poco de eso. Al último te convencieron, ¿qué fue? Que ahí se pusieron la del Puebla, ¿o qué? ¿Cómo está el rollo? Pero yo vi ese live, no, yo vi ese live que dijiste, oye, pues, a todos los que saben, pues, yeah, ya sabes qué. Y dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos, a ver, un poco de esa controversia. ¿Qué crees que, este, había muchos problemas porque era muy irresponsable? Hay veces que la gente piensa que uno saca, uno saca a las personas por nosotros. Pero hay veces, pues, yo creo que es porque no les pagan. Yo creo que es porque esto. No, hay veces que aunque los tengas bien, hay veces que ni tú mismo entiendes a tus trabajadores, ¿no? Dices, bueno, ¿qué tienen? ¿Qué quieren? ¿Por qué faltan? ¿Por qué esto? Era un poquito irresponsable. Pues, después de esto que mandé a todos a conocer México y toda la cosa, hablaron conmigo la agrupación, habló conmigo la disquera. Y principalmente que nos habló esta muchacha, esta Lisette Tania, nos habló y que, pues, prometió no volver a fallar y que iba a cumplir, que quería el trabajo. Y, pues, le dimos la oportunidad porque, más que nada, que también fue una persona de las que inició también en esta agrupación. Y, pues, ahorita ella está aquí con nosotros y la responsabilicé, ¿no? Ahora sí que la puse ahí para otra que ella falle. Ahora sí la gente va otra. Otro saludo para México, también se los voy a mandar. Bueno, pues, ya es un compromiso para el público, para la gente. Qué bueno que lo acabas de mencionar, ¿no? Ahora ya no queda en ti, es decir, que ya se le dio la oportunidad, ¿no? Y a los que sigan ahí jodiendo, pues, también les vamos a bailar el jarabe tapatío. Oye, no, qué bonito, la verdad, este, ¿quién es el más serio de la agrupación? La verdad, o nadie, en todos, todos traen la buena. ¿Y por qué, maestro? A ver, cuénteme, ¿qué pasó? Bueno, es que ayer lo ven como en serio, pero yo lo veo como responsable, ¿no? Entonces. ¡Oh, el único responsable ahora resulta, ¿no? Oye, Nery, el que dices, chinga, cómo batallo con este cabrón, ya me dan ganas de dejarlo por allá, por Washington. ¿Quién? ¿El más chiquitito del grupo? Ah, ¿y luego por qué? Salió bien, ¿y por qué te portas mal, camarada? Este, es que ando haciendo cosas que no debo, ya sabes. Estar acá solitos y solteros es difícil, pero pues, hay que platicarlo. Muchachos, apapachenlo, por favor, en la noche, no sé, cántenle una canción de, tú, arrúyalo, dile, no pasa nada, dile, aquí todo bien, ¿no? Ahí está, ya ves. Oye, oye, y bueno, ya vemos que el más serio, el más despapayoso, ¿quién es el director general? ¿Tú como director general o quién es el...? Él es el que se encarga de poner en orden a todos. Él es el que se encarga de poner en orden a todos, porque cuando yo ya les pongo el orden, yo les hablo como ya me conocen. Si yo les mando la goma, yo les digo y les deshago, pero el que más o menos que siempre le está diciendo, bájale, mira esto, esto, es José Luis, es el que más, entre comillas, porque luego también no me hace caso, así. Se pone, se pone bravo el niño. Entonces, digamos que, digamos como que él es tu vicepresidente, ¿no? De la agrupación y ya. Sí, y también alborotarlos también de repente. Y ya cuando no le hacen caso, ahora sí ya, llega Nery. Las botas se pueden a tomar y ya toman todos, imagínense. Él es como la pirinola. Da, y empieza a todos a... Oye, pero es lo bueno de la agrupación. Ustedes ya son más que un grupo, una familia. Ahora con estos viajes largos que hacen por la Unión Americana, por México. Y la verdad que la gente que estamos acá, o la gente que tiene mucho tiempo de no ir a México, ustedes les traen un pedacito de su tierra, hermano. Más con ese sabor, con esa música totalmente en vivo, ¿eh? En vivo. No como, bueno, no quiero decir, porque luego ahí me regañan. No, la verdad que totalmente en vivo les traen un pedacito de su tierra. Y la gente es lo que recibe con cariño. Yo creo que ustedes... ¿Por qué te estás dando risa tú? No, no, no. ¿Sabes de algo? A ver, ¿qué quieres decir? Ando malo, tengo tos. No te vaya a empezar la chiripiorca, ¿eh? No, le hagas cosquillas, ¿qué pasó? No, pero la verdad les traen un pedazo de su tierra a toda la gente. No nada más, digamos, del Distrito Federal, sino que de Puebla, de la gente de Michoacán, de todas partes. Oh, sí, no todos son del mismo lugar. No. A ver, ¿de dónde, de dónde son? ¿De dónde? Guanajuato. ¿Tienes gente de Guanajuato? Guanajuato, Puebla. Ok. De la ciudad, Xochimilco. Xochimilco. ¡Órale! La familia de Puebla. Guatemala, ¿también? Guatemala. San Juan de Aragón, San Juan de Aragón, San Juan. Oh, no, pues... Tezcoco. Tezcoco. Tezcoco o Guatemala. Le dijeron, pasando la línea, que el oficial le dice, pues, enseñan las visas y, pues, ¿visas? No, pues, ahí están todas. Dice, no, ya, ya, ya. Pero lo ve a él y le dice, a ver, no, 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 tú tienes cara de guatemateco. A ver, vente para acá. Y ya. No, y si nos ofendieron los amigos de Guatemala, que también andamos por allá, vamos a llegar a tocar ahí y nos van a golpear. No, al contrario, van a decir, paisano, qué bueno que ya llegaste, oye, pásale a tu tierra. No, oye, qué padre, ¿no? Aparte de todas estas vivencias que ustedes como agrupación, como familia, viven en estos viajes, ¿no? Algo que se queda para ustedes, para el recuerdo. Y también lo que obviamente ponen en las redes sociales, que la gente lo ve, eso es lo que la gente aprecia. El músico real, Nery. Son muchas cosas buenas y muchas cosas malas, ¿no? Y nosotros como agrupación, pues no tenemos, tenemos que cuidarnos todos, entre nosotros apoyarnos, ayudarnos, regañarnos entre todos. Porque también a mí, como dueño, también luego se me ponen al brinco que la regué o me regañan, ¿no? El X cosa. Pero hemos vivido cosas muy bonitas y también cosas, las piedras del camino, ¿no? En este trabajo, en este trayecto, en trayectoria es medio difícil, pero pues sí, como dices tú, ya es una familia. Ya es una familia, no es como familia, ya es otra cosa y pues es padre, es bonito porque todos son los mismos desde que iniciamos. Al contrario, se sumaron porque iniciamos nomás ocho, ahora somos catorce. ¡Wow! ¡Wow! Sí, y eso es lo que conforma, ¿no? La agrupación, la familia musical que ustedes ya traen. Mencionas que van a otros países como los países hermanos que tenemos por allá, Centroamérica, Sudamérica. ¿Cuáles son los planes por allá? Pues, ahorita tenemos una propuesta para Argentina. Una propuesta fuerte, inclusive llegando a México, vamos a hablar con nuestra disquera, que es el señor Víctor Caso. Tenemos para España y tenemos para Bolivia. También esa para Bolivia la tenemos para noviembre, pero estamos viendo ahí, discutiendo los regalos que nos van a dar allá. Tiene que ser, ¿no? Por si no, como, oye, qué bonito, qué bonito que ya tú lleves en alto lo que es el nombre de la cumbia y se van para otros países. Y pues, estamos hablando de la madre patria, España. Oye, no cualquier agrupación. Entonces, eso está, eso está perfecto. Inclusive, cuando yo me enteré, pues, no me la creía, pero yo pensé que me habían editado un video o algo. Pero no, no, si es, si es el radio de allá de España donde ponen nuestra música. Y es de que ahora, como lo mencionamos hace rato ya con las plataformas digitales, la música ya viaja, ¿no? O solita, por sí misma ya la escuchan en todas partes del mundo. Y eso, eso es lo bueno. Oye, este, ya, ¿cuántos años ya la agrupación? Y ¿cómo celebran el aniversario Nery Pedraza y sus guaraperos de la cumbia? Ya ahorita vamos a cumplir, cada diciembre lo cumplimos, cada 22 de diciembre. Ahorita ya tenemos 11 años, ¿verdad? Ya 11, este diciembre vamos a cumplir 12 años ya. No, ya, 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 ya estamos viejos. Ya vamos para, ya vamos para 12 años. Esta agrupación inició en el 2009, a finales, con la guarapera que fue el trancazo allá en México. Y este, siempre lo festejamos allá, ¿verdad? En dos, tres puntos de la Ciudad de México. Y se ponen muy, casi totalmente gratis, o hay unos que son gratis. Pero se ponen muy buenos y muchas agrupaciones, compañeros, nos apoyan en nuestro aniversario. Ah, qué padre, qué padre, ¿no? Y ahora, pues, te digo, llevar en alto el nombre de la cumbia. A ver, por ahí vamos a mandar también saludos. No sé, los saludos que quieran mandar a alguien en especial. Ya casi nos vamos a ver. A la familia, a los amigos, las fans, este, la amante, la... No, no te creas. A la gente de Guatemala, ¿cómo no? Pues con mucho... A ver. Nada de eso, nada de eso. Mexicano. Este, pues, a mi familia, mi familia que me está viendo. Y muchas gracias. Yo quiero mandar un saludo para mi esposa, para mis hijas, para mis padres y para todos los que me están siguiendo. Para mi familia, amigos, seguidores, un abrazote, muchas gracias. Que diga cuál familia, ¿la de allá o la de acá? ¿Qué tal, amigos? Yo quiero mandar un saludo igual a mi familia y en especial a las dos chicas que se quedaron, que es Tania, Sari y a Campeche también. Y al staff de Nery Pedraza, que también se la rifa allá en la Ciudad de México por nosotros. Porque ya aprendimos que sí cuesta cargar las cosas. Sí pesa, les extraña. Sí pesa. Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos a mi familia, mamá, mi hermano, amigos y conocidos, seguidores de Nery Pedraza. Saludos. Un saludo para mi familia y para los seguidores. Un saludo igual para mi familia, mis hijos y los que nos siguen. Saludos, saludos a todos los seguidores. Mis hijitos, Renatita, Tamarita, Rodríguez, saluditos desde Estados Unidos. Saludos para toda esa gente que nos apoya y nos sigue en todos los bailes, que gracias a ello, pues, trabajamos. Saludos a todos. Y de igual manera, muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero mandar un saludo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y a toda la gente y a toda la gente que nos apoya también por parte de nosotros. Muchas gracias. Dijo, a mis esposas, dijo. Un saludo para toda la gente, seguidores, a todos mis padres, mi pequeñita, mi única niña, dos añitos y hermanos y toda nuestra gente que nos sigue allá en México y aquí también en la Unión Americana y gente como tú, Tropicali. Muchas mismas gracias por todo el apoyo. Gracias al amigo, al camarógrafo que siempre está atrás de la cámara. Nunca lo sacan. Allá hasta atrás, para amigos aquí como, tenemos muchos amigos, ya sea Nancy, el amigo Pepito, muchísimos. El de los cocos, ese señor de los cocos, mi respeto, nuestro amigazo del alma, a la amiga bella que está allá atrás escondida también, que para que no la vea los guayarú, que todo. Saludos a todos de corazón. Mira, ya lo grabaste. Saludos a todos. Gracias. Eso, pues gracias Nery, de verdad de corazón, gracias por la entrevista. Y bueno, de aquí para adelante vamos a seguir en comunicación, la gente por ahí lo sigue en las redes sociales. Nada más hay Nery Pedraza, los guayaperos de la cumbia oficial, en todas las páginas. Las demás no. Ah, aguas, aguas, aguas. Por ahí un aviso, ahorita aquí el amigo Tropicali que llega a todos lados. Aguas, toda esa gente que tanto allá en México, tanto aquí en Estados Unidos, no se vayan con la finta de que son las páginas oficiales, porque hay varias, nos llegaron dos rumores, dos fechas, ahora que sí, sí, íbamos a estar en Ohio y íbamos a estar en otra fecha, en, ¿cómo se llama la otra? Orlando y toda la cosa, pero dicen que son managers de nosotros. No, aguas, aguas, aquí el único manager. En Estados Unidos es señor Víctor Jasso y Ernesto Jasso. Vilche, Titanio Records. Y en México no hay managers, soy yo el directo. No se dejen engañar de páginas falsas. Únicamente es Nery Pedraza, guarapó de la cumbia oficial. Eso, ahí está, ya lo dijo Nery, y si no, pues ya saben que también se les recuerda para que se pongan las pilas, ¿eh? Sí. ¿Sí o no? Se queda, ah, cabrón, sí, no, sí, sí, dice. Oye, duetos, duetos, rápidamente, ya que se nos vamos, duetos, este, ¿cuáles han hecho, cuáles tienes en mente, con qué artista te gustaría, cómo dices, con esos? Ahorita tenemos en puerta, ya va a salir el de Yaguaru, Orquesta con Sabor Yaguaru y Nery Pedraza. Tenemos una grabación juntos que ya va a salir, yo creo que en un mes, más o menos, el video grabado, el feed, tenemos con Sayah, que también ya viene el de Sayah, ya está terminado también, tenemos con el amigo Ali, también está terminado, Ali Teles, tenemos este, varios que ya vienen en puerta, pero los principales son esos. Y con los amigos de Grupo G, también tenemos uno. No, pues ahí está, pura agrupación, buenísima, y obviamente, pues, ustedes ya ahí con todo. También la tiene la página oficial en el YouTube, ¿no?, para que la gente se suscriba. ¿Tiene página? Igual, Nery Pedraza Bebo en YouTube, TikTok, en arroba Nery Pedraza Oficial, Twitter, Instagram, Nery Pedraza Oficial, y la página oficial. De hecho, nosotros tratamos de transmitir siempre, de directo de la página, aunque no estemos tocando, para que vean que somos nosotros. Sí, porque muchas veces nada más transmiten al grupo, como dice Nery, y ponen apps, ya aquí iniciando Nery Pedraza, pero no son ellos. No se dejen de engañar, por favor, Nery Pedraza y los guaraperos de la cumbia, solo hay uno, y aquí está, señores, miren, vale oro, y están de oro, ¿no? Así es de que, nos despedimos, señores, muchísimas gracias, muchachos, nos despedimos desde acá, desde el Salón Lázaros, Los Ángeles, California, con el grupazo. Nery Pedraza y los guaraperos de la cumbia. Eso, vámonos, Tropicali. Tropicali. Tropicali.